Cuando tiene calambre, ¿qué hace usted? ¿Se lo lleva para el hospital o qué? Sí, se lo lleva. Usted lo lleva al hospital. Ah, pues piden ayuda. Piden ayuda a los que soy chapi, para que son. A ellos se lo llevan. Pero ¿qué, doña Telita? ¿Qué es lo mejor que se venga a vivir aquí con usted? ¿Así lo va a cuidar usted? ¿Lo mantiene? ¿Cuando le agarra un calambre, ¿sí está usted? Digo igual. Lo mantiene, yo gente estoy, a mí me mantienen mis hijos, no, a mí mis hijos me, y que son pequeños, son menores de edad. Hay uno que tiene 15 años, el otro tiene, va a cumplir 18, ellos me mantienen aquí. Yo por eso no trabajo, porque ellos me mantienen. ¿A ellos la mantienen? ¿Cuántos hijos tiene usted, doña Estela? ¿Cuántos hijos tiene usted? Tiene varios, ¿verdad? Yo tuve nueve. ¿Nueve hijos? ¿Y todos están vivos? Sí, todos están vivos. Todos están vivos. La más rebelde es la Sara, me imagino yo. La que le da más dolor de cabeza es la Sara, ¿verdad? Sí, porque no me hace caso, yo le digo que no. ¿No se quiere componerse? No, sí con comadrona, sí con el Zara. No se compone ella. Muy bien, pero Zambal de Leñado, ¿sí se va a componer? Yo digo que a ella mucho lo consientió usted cuando estaba pequeña, digo yo. Ah, sí me dicen los patos, que no le pegaban por el que hace lo que hiciera. Es decir que cuando uno lo consienten mucho, uno se vuelve muy rebelde. Mire, yo me consientieron mucho, muy rebelde. Muy rebelde, muy mañoso. ¿Con la Sara la más pequeña de mujer? O sea, de mujer es la más pequeña la Sara o hay otra más pequeña que la Sara? No, no, ella la más pequeña. Eh, en mujer, dijo. Sí. Ah, ya, ya. Sara, al final le cuenta. Y así no se compone usted. No, dice eso. No, dice él, claro, dice él. No, dice, no, dice él. Lo que pasa es que ella solo piensa en ella, no piensa ni en su mamá, ni en sus hijos. Eso es que ella hace lo que a ella le conviene. Y muy jovencita se empezó a juntar con marido, ¿sí? Porque imagínense, ¿cuándo tiene 21 años? 22. 22 y ya tiene, ¿cuántos hijos? Sara, al final le cuenta es que piensa hacer usted. Ah, pues yo le iba a pedir favor que me lleve allá en de Mario. Mira, pero yo... Me hubiera juntar, dice, mire. No, este, ¿cómo es eso que te estoy pidiendo favor? Yo no lo voy a que se vaya a usted porque yo no soy juguete de ella. Que se va a estar yendo a Zampara y la gente esa ni lo quiere, ni el hombre. Claro, tía ya viene al regreso, ¿sabes? Sí, sí, porque fíjese que si el hombre lo quisiera, lo buscara. Porque yo le digo a ella, mire, cuando yo me vengo al papá de ella, él me buscaba a ver dónde me hallaba, ¿por qué? Porque él se ha perdido. No quería todavía. Pero él no, ¿qué le tiene miedo a la mamá? Que la mamá lo sepa y si la mamá quiere venir a reclamármelo, que me lo venga a reclamar. Sí, porque mire, por eso te amasas, muchacho, porque ella ya va buscando a Zampara. Ella va buscando a Zampara, ¿por qué aquel no viene y lo busca y platica con usted? Fíjese que si esto está pasando, es que Sarita no hace oficio, o que Sara no trabaja para mí, o que le va a explicar algo, o usted no, que Sarita se va para allá. ¿Cómo es que trabaja para mantener al huevonazo ahí? Y quizás por eso es de que la familia de él habla mal de la Sara, porque ella es la que se va a meter allá. ¿Y cómo es eso que sí? Tu leñazo, ¿cómo es que te vas a ir usted para allá? Ay, pues voy a irme. Ay, Dios. Déjelo, déjelo ñando. Déjese de ir, porque yo a él lo vengo leyendo, yo no, a usted. Ahí coge su compañero todavía, huevón. ¿Me voy a irme? ¿Cómo es que me voy a irme? ¿Hace caso que vos tenés que quedarte aquí conmigo? No, me voy a ir. ¿Cómo que me voy a ir? Sara, pero mire, pues yo así no la estoy llevando porque imagínate, tal vez ya está a problemas le pegaron al tío, ¿cómo no van a pegar a mí? ¿El tío no siente? Tío, le doyólo No, fíjate con chicles, me estoy dando ¿Para qué se meten en la cara? Ustedes lo vienen a traer a ella y después ustedes no la defienden no le ayudan ahí a ella Nosotros, si ella quiere ir, nosotros le hacemos el favor pero si ya Mario le da sus caramelos, morritos nosotros no nos podemos meter Sí, porque el tío aquí se metió Bueno, ya está bien Sí, así como se metió aquí No, porque aquí Si a ella no le dan comida o el hombre no trabaja usted tiene que ir a decir mira, vos andá a trabajar para mantener a tu mujer porque mira cómo le pegaron ahora Trabajo, si le puedo dar yo que vaya a rajar leña a mi casa que sea sus setenta ¿Y qué tal que si le va a bajar calambre ahí lo va a tener que sacar al hospital? Al tío, ahí sale más calambre Nosotros ni una vez hemos venido a traer a la Sara a dejar si la hemos venido el otro día que la venimos a dejar pero la venimos a dejar por ejemplo hoy al otro día ya estaban en jabalí otra vez o a los dos días ya estaban en jabalí otra vez o sea, la Sara no se ve ni quién la entiende porque imagínese en este caso se va a ir y como dice usted tal vez le pasa algo a nosotros nos va a echar la culpa y nosotros de ella llegando a jabalí y ella bajándose el carro nosotros ya no nos hacemos responsables de lo que ella vaya a hacer pero yo no sé si el tío se va a hacer responsable si usted se lo echa el carro porque usted se lleva la responsabilidad porque suces el carro no, pero como usted va a llevar el carro usted va a ser responsable porque ahora los dos manejan los dos manejan así que los dos tío si no mire, si la Sara dice que está ahí con nosotros pues nosotros la llevamos pero ya sentando el pie ya en jabalí y ahí no nos hacemos cargo nosotros de ella creemos que ustedes lo vinieron a traer hasta aquí no, porque no la vamos a llevar a la fuerza ustedes lo vinieron a traer porque ella estaba allá en el quiche y ella se vino de allá porque la están va a llamar pero no sé si es el hombre o usted no sé quién lo dejaba de llamar yo ni siquiera he hablado con la Sara yo hasta que al tío que me comentó que le llaman a la Sara y todo eso pero de ahí para allá nada yo sí he estado con la Sara pero la Sara más es merecido que le den tranquila Cata cabal, dale más duro ahí mire calladita se mire usted más bonita no, porque ella está hablando lo que es porque si a ella le va a pasar algo sobre ella usted va porque usted es el que está viniendo aquí a traerlo váyate usted me las paga yo lo gusto a usted hasta donde usted me lleve la cara como me la llevo así me la tiene que ver y viene así bien pasondita la cara usted tiene la culpa porque usted lo viene a traer vaya tío por eso uno no se tiene que meter en problemas de la gente ¿qué entiendo? uno tiene que meterse en problemas de uno mismo no de otra gente es que nosotros mire poñetera nosotros solo el favor venimos a hacer de que quería platicar con nosotros ahora si ella se quiere ir para allá pues nosotros la llevamos pero si no, ella no se ella de aquí de la casa no sale ella no sale y si se va a ir yo le doy riata la bajo del pelo yo si la agarro del pelo y la bajo de ahí ella me conoce como ella nosotros no nos queremos meter en problemas con su mamá si usted se va se va mejor vaya a irse en camioneta no vaya a hacer que a ti le trae a palpasar no vaya a hacer que y como igual aunque yo le de piso igual yo me estoy comprometiendo con ella ay chulo el tío que le de piso no pero tal vez que aquí enfrente de mi no le va a dar que lo va a llamar a otro lado y le va a dar el dinero o le va a depositar va si que paso y para mi tengo piso ya lo que ya dijo que ya dijeron que usted carga dinero y le va a dar para el pasar vaya tío de Dios para que anda hablando que tiene piso mire niña Estela ya lo escondió ya si caba le alcanzo a que Sara si tiene suerte vaya a la máquina y saca y saca más Sara pero entonces yo no me la llevo yo no sé si este tío se la quiere llevar yo no estoy llevando ya pido que me diga su mamá que que bajo mi responsabilidad se va si ella se va para jabalí yo me aguardo tal vez solo consigue una pancita de Mario ahí y a mí me van a echar la culpa nada ¿Quién es esto? es chulo no no Sara no 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 gracias a Dios que a mí me mantienen y para mantener yo me aguardo antes de hacer las cosas mire así como mira al tío a él lo mantienen el don ese lo mantienen vea su mujer lo mantiene pero eso es el que se quiere llevar a la Sara o sea que él es mantenido sí es mantenido Dios mío es mantenido entre mantenido se entiende sí acá ya está grabando se mantiene también pero yo no me ando metiendo a problemas porque yo no me voy a llevar a la Sara porque ya si la Sara llega en camioneta ya es su problema ya la Sara pero porque ustedes lo van a llamar y lo van a esperar en tal lugar eso yo ya lo sé no lo vamos a llevar por ahí le van a llamar además de aquí estamos esperando porque así le han hecho ella está en la casa y le caen a llamar y va la chuchita corriendo buscándolos a ustedes a buscarlos pero a fin de cuentas nosotros no somos tal vez son otras personas y a nosotros nos va a echar la culpa a usted porque la Sara no solo con el tío tiene comunicación tiene comunicación con varios si ya que es conocido a nivel ni nada de las redes sociales ella donde quiera le llaman por lo menos conmigo si estuvo comunicado ayer hoy por la mañana que quería que la vinieras a traer y nosotros pues la venimos a traer pero ya que usted nos deja la responsabilidad encima yo si no no me la llevo ay yo no me la llevo al menos que al menos que se lo se lo lleven yo no yo no me la llevo yo me la guardia usted se hace responsable ¿no? ¿y yo por qué? pues digo yo como son conocidos porque los vine a acompañar ni sabía yo de qué se trataba eso pues es culpa del tío como el tío dijo vamos y vamos el tío estaba deseando a mí que se me hace que el tío quería llevársela también bueno Sarita yo no sé yo ya vine ya platicamos o te vas con ahí en el carro de Michael o que te den el pasaje tío a mí no le mire si Sara por favor solo los ojos que le hace tu tío déme el pasaje como que mire déme el pasaje sí espero que se le quede viendo no si es que él le va a llamar a ella porque él tiene el número de ella ellos tienen sus bien hechos sus trucos que para todos son payados brujas o magos no pero usted es que le va el pasaje a ella por eso que ella se le queda viendo tío ¿dónde lo está? dijo que no le quita el teléfono a la Sara ¿cuándo le quita el teléfono a la Sara? porque como es de ella yo creo que la Sara ya es mayor de edad ella sabe lo que hace dijo no creo que ella sea una niña pues si quiere andar que la anden cargando como una muñeca de trapo dijo el tío pero al final le cuento que va a hacer o se va a quedar usted aquí porque nosotros nos vamos a ir llévese al tío mejor que se queme abuelita que va el tío es trabajador es mantenido le gusta que las mujeres lo mantengan Dios guarde vaya tío doña Tela no trabaja no me están diciendo que usted es un mantenido es que viene la esposa de ella anda trabajando y el mire paseando anda aquí ya pero más tontita la mujer va que trabaja para mantener a su marido yo trabajo también no solo ella pero no dicen porque su señora trabaja yo guardo si ella si trabaja pero yo también trabaja yo mira me aburre estar trabajando cuando estaban mis hijos chiquitos ahorita ya no trabajo que tengo que me mantengan mis hijos y el tío lo mantenía la mamá cuando estaba pequeña y ahorita de grande lo mantiene su mujer se da cuenta a mí de mantenido yo si no sirvo para eso que harías con una persona así yo no aguantaría porque yo para mi carácter que tengo yo me los levanto de la cama a trabajar o a barrer aunque sea el patio a lavar traste algo que se gane la comida que se gane la tortilla así yo eso lo que tengo aunque así hago yo con mis hijos bueno ya están aquí a trabajar yo no le digo mágico solo cuando de verdad están malos sí hasta yo hablo con el patrón de ellos les digo que están malos porque no estén en la casa ahí de huevón cuando les quitan el trabajo yo ahí estoy vayan a buscar trabajo como